Bueno, pues dejamos las tambas y los folclores argentinos con una chacarera. Este es un ritmo por excelencia de Santiago de Pestero. Es una de las ciudades más antiguas y con una gran tradición cultural y artística. Esta canción está dedicada a aquellos que en algún momento dejaron su tierra y que lógicamente sienten nuestra gracia por ella. Por eso, si hay entre nosotros algún amigo argentino, latinoamericano o español que ha pasado por ese momento de estar fuera de su tierra, a ellos va a dedicar esta canción. Para todos ustedes esta entrañable y alegre chacarera que Santiago de Pestero añoraba. ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando salí de Santiago todo el camino lloré, lloré sin saber por qué, pero sí les aseguro que mi corazón es duro, pero aquel día afloce. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!